Sí, la verdad que la convocatoria fue muy buena. Tenemos gente que ya estaban anotadas y muchos que vinieron al último momento. Así que bueno, nosotros siempre pedimos la inscripción para saber qué cantidad, porque traemos material también, traemos semillas para repartir. Porque todos después de cada charla salen con ganas de hacer su huerta o los que ya tienen, de buscar nuevas semillas. Así que bueno, sí, con la invitación, nosotros invitamos a Linta, quienes son las cuatro ingenieras que están disertando en este momento. Todo lo que van a hacer, esta vez se enfoca en el tema de biopreparados, medidas preventivas y biopreparados. Todo lo que sea, sería preparados que no sean con químicos, sino todo agroecológico. Se reparte semillas del kit nuevo, que sería primavera-verano. Para todo lo que son, son 14 especies que vienen en un kit familiar. La gente que tiene huertas grandes se le da más de un kit. O la gente que tiene instituciones, que a lo mejor está representando una escuela o una institución, se le da más de un kit, depende del terreno, la cantidad de terreno que tiene. La verdad, muy importante para la ciudad tener charlas como esta, que es a nivel nacional, provincial, nacional. Bueno, el municipio está acompañando con todo este emprendimiento de volver a generar huertas familiares y, bueno, que la gente se anime a hacer su huerta en su casa. Hay un grupo de un barrio que va a hacer una próxima huerta y son vecinos que se juntan para hacer huertas comunitarias.